Sé que celarte no era parte del plan Empezamos enrolando y ahora tú me envolviste Yo solo quería darte, pero sin planearse las cosas se dan Ahora estoy a fuego contigo, a las otras ni miro Tú quedas cabrón ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu bandido No salgo sin la puerta y si tú no vas conmigo Contigo me envolví, baby en el Airbnb Te bajé los panties, tommy, tommy Después de dos, gommy, gommy Te la he hecho en la tommy, tommy Lo malo de hacerte venir Es que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, tommy, tommy Después de dos, gommy, gommy Te la he hecho en la tommy, tommy Tu eres mi miradilla y así tu yankee El que a ti te rompe Los que te tiran tú son unos backings, pa' mí no son compes Como estoy caliente y no puedo pararme en el puesto Acapella te la inyecto, siempre yo te la hecha adentro Pero por la parte de atrás, pa' que no nos quede en duda Tú siempre me lo jodas, estamos vainas porque suda Si te viste y te bajas, mi mente queda en duda Con ese culo en casa me quedo, ni bajo pa'l punto, ¿por qué? Contigo me envolví, baby en el Airbnb Te bajo los panties, tommy, tommy Baby yo soy tu bandido, no salgo sin la corte Y si tú no vas conmigo, ui, yeah Por la parte de atrás Si te viste y te va Con ese culo en casa me quedo, ni bajo pa'l punto, ¿por qué? Contigo me envolví Baby en el Airbnb Te bajé los panties, tommy, tommy Después de dos conmigo, mi tela he hecho el lato, mi tommy, hey No puedo no ser tu bandido Baby, baby, baby Te lo sé tú, tommy Por la parte de atrás, oh, 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 yeah Rich Music Sé que ese arte no era parte del plan Empezamos enrolando y ahora tú me envolviste Yo solo quería darte, pero sin planearse las cosas se dan Ahora estoy a fuego contigo A las otras ni miro Tú quedas cabrón ese piercing en el ombligo Baby yo soy tu bandido No salgo sin la corte y si tú no vas conmigo Contigo me envolví Baby en el Airbnb Te bajé los panties, tommy, tommy Después de dos conmigo, mi tela he hecho el lato, mi tommy, hey Lo malo de hacerte venir Le que después te quiera ir Que a ti te bajo los panties, tommy, tommy Después de dos conmigo, mi tela he hecho el lato, mi tommy, hey Tú eres mi miradilla y así tu yankee El que a ti te rompe Los que te tiran tú son unos backings, pa' mí no son compes Como estoy caliente y no puedo pararme en el puesto Acapella te lo inyecto, siempre yo te lo hecha adentro Pero por la parte de atrás, pa' que no nos quede en duda Tú siempre me lo das, estamos vainas porque sudas Si te viste y te vas, en mí me te quedas en duda Con ese culo en casa me quedo, ni bajo pa'l punto porque Contigo me envolví Baby en el Airbnb Te bajé los panties, tommy, tommy Después de dos conmigo, mi tela he hecho el lato, mi tommy, hey Lo malo de hacerte venir Le que después te quiera ir Que a ti te bajo los panties, tommy, tommy Después de dos conmigo, mi tela he hecho el lato, mi tommy, hey Uh, yeah Ahora estoy a fuego contigo A la costra ni miro Te quedas, cabrón, ese piercing en el ombligo Baby yo soy tu bandido No salgo sin la puerta y si tú no vas conmigo Uh, yeah Por la parte de atrás Si te viste y te vas Con ese culo en casa me quedo, ni bajo pa'l punto porque Contigo me envolví Baby en el Airbnb Te bajé los panties, tommy, tommy Después de dos conmigo, mi tela he hecho el lato, mi tommy, hey No salgo sin la puerta y yo soy el lato, mi forman Empezamos enrolando y ahora tú me envolviste Yo solo quería darte pero sin planearse las cosas se dan Ahora estoy a fuego contigo, a las otras ni miro Tú quedas cabrón ese piercing en el ombligo Baby yo soy tu bandido, yo salgo sin la puerta y si tú no vas conmigo Contigo me envolví, baby en el LVMV Te bajé los panties, tommy, tommy, después de dos gommies, tommy, tommy Lo malo de hacerte venir, es que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, tommy, tommy, después de dos gommies, tommy, 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 tommy Tú eres mi miradilla y así tu yankee, el que a ti te rompe Los que te tiran tú son unos backings, pa' mí no son compes Como estoy caliente y no puedo pararme en el puesto Acapela te lo inyecto, siempre yo te la hecha adentro Pero por la parte de atrás, pa' que no nos quede en duda Tú siempre me lo das, estamos bienes porque sudas Si te viste y te bajas, mi mente queda en duda Con ese culo en casa me quedo, ni bajo pa'l punto, ¿por qué? Contigo me envolví Baby en el LVMV Te bajé los panties, tommy, tommy, después de dos gommies, tommy, 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 tommy y ... Ahora estoy a fuego contigo, a la otra ni miro Te queda cabrón ese piercing en el ombligo Baby yo soy tu bandido, no salgo sin la corte Y si tú no vas conmigo, uy yeah Por la parte de atrás Si te viste y te va Con ese culo en casa me quedo ni bajo pa'l punto Porque contigo me envolví Baby en el Airbnb Te bajé los panties, tommy, tommy Después te da conmigo, me te la echo en la tommy, tommy No puedo no ser tu bandido Baby yo soy tu bandido Con ese culo en la tommy Con ese culo en la tommy, tommy, tommy Rich Music Sé que ese larte no era parte del plan Empezamos enrolando y ahora tú me envolviste Yo solo quería darte pero sin planearse las cosas se dan Ahora estoy a fuego contigo, a la otra ni miro Te quedas cabrón ese piercing en el ombligo Baby yo soy tu bandido, no salgo sin la corte Si tú no vas conmigo Uy, yeah Contigo me envolví Baby en el Airbnb Te bajé los panties, tommy, tommy Después te da conmigo, me te la echo en la tommy, tommy Lo malo de hacerte venir Es que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, tommy, tommy Después de dos gommi, gommi De la HL tommy, tommy, tommy Uy, yeah Tú eres mi miradilla y así tu yankee El que a ti te rompe Los que te tiran tú son unos backings, pa' mi no son compes Como estoy caliente y no puedo pararme en el puesto La capella te la inyecto Siempre yo te la echo adentro Pero por la parte de atrás Pa' que no nos quede en duda Tú siempre me lo das Estamos bienes porque suda Si te viste y te bajé Y me te quedo en duda Con ese culo en casa me quedo Ni bajo pa'l punto porque Contigo me envolví Baby en el Airbnb Te bajo los panties, tommy, tommy Después de dos gommi, gommi Te la echo en la tommy, tommy, yeah Lo malo de hacerte venir Es que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, tommy, tommy Después de dos gommi, gommi Te la echo en la tommy, tommy, yeah Ahora estoy a fuego contigo A la otra ni miro Te queda cabrón ese piercing en el ombligo Baby yo soy tu bandido No salgo sin la corte Y si tú no vas conmigo, yeah Por la parte de atrás Si te viste y te bajé Con ese culo en casa me quedo Ni bajo pa'l punto porque Contigo me envolví Baby en el Airbnb Te bajé los panties, tommy, tommy Después de dos gommi, gommi Te la echo en la tommy, tommy, yeah söke el arte no era parte del plan Empezamos enrolando y ahora tú me envolviste Yo solo quería darte, pero sin planearse las cosas se dan Ahora estoy a fuego contigo, a la otra ni miro Tú quedas cabrón ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu bandido, no salgo sin la puerta y si tú no vas conmigo Contigo me envolví, baby en el Airbnb Te bajé los panties, tommy, tommy Después de dos gomis, tommy Te la he hecho en la tommy, tommy Lo malo de hacerte venir, es que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, tommy, tommy Después de dos gomis, tommy Te la he hecho en la tommy, tommy Oh yeah, tú eres mi miradilla y así tu yankee El que a ti te rompe Los que te tiran tú son unos backings, pa' mí no son compes Como estoy caliente y no puedo pararme en el puesto Acapela te la inyecto, siempre yo te la hecha adentro Pero por la parte de atrás, pa' que no nos quede en duda Tú siempre me lo das, estamos bienes porque suda Si te viste y te va, en mi mente queda en duda Con ese culo en casa me quedo, ni bajo pa'l punto Porque contigo me envolví Baby en el Airbnb Te bajo los panties, tommy, tommy Después de dos gomis, tommy Te la he hecho en la tommy, tommy Lo malo de hacerte venir Es que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, tommy, tommy Después de dos gomis, tommy Te la he hecho en la tommy, tommy Oh yeah, ahora estoy a fuego contigo A la otra ni miro, te queda cabrón ese piercing en el ombligo Baby yo soy tu bandido, no salgo sin la corte y si tú no vas conmigo Uh yeah, por la parte de atrás Si te viste y te va, con ese culo en casa me quedo, ni bajo pa'l punto Porque contigo me envolví Baby en el Airbnb Te bajo los panties, tommy, tommy Después de dos gomis, tommy Te la he hecho en la tommy, tommy No puedo no ser tu bandido 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 Rich music Sé que ese larte no era parte del plan Empezamos enrolando y ahora tú me envolviste Yo solo quería darte, pero sin planearse las cosas se dan Ahora estoy a fuego contigo A la otra ni miro, te queda cabrón ese piercing en el ombligo Baby yo soy tu bandido, no salgo sin la corte y si tú no vas conmigo Uh yeah, contigo me envolví Baby en el Airbnb Te bajo los panties, tommy, tommy Después de dos gomis, tommy Te la he hecho en la tommy, tommy Lo malo de hacerte venir Es que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, tommy, tommy Después de dos gomis, tommy Te la he hecho en la tommy, tommy Uh yeah Tú eres mi miradilla y así tu yankee El que a ti te rompe Los que te tiran tú son unos backings, pa' mí no son compes Como estoy caliente y no puedo pararme en el puesto Acapela te la inyecto, siempre yo te la hecha adentro Pero por la parte de atrás, pa' que no nos quede en duda Tú siempre me lo das, estamos bienes porque suda Si te viste y te bajas, mi mente queda en duda Con ese culo en casa me quedo, ni bajo pa'l punto ¿Por qué? Contigo me envolví Baby, en el LVNB Te bajo los panties, tommy, tommy Después de dos gomis, tommy Te la he hecho en la tommy, tommy Lo malo de hacerte venir Es que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, tommy, tommy Después de dos gomis, tommy Te la he hecho en la tommy, tommy Uh yeah Ahora estoy a fuego contigo A la costra ni miro Te queda cabrón ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu bandido Yo salgo sin la puerta y si tú no vas conmigo Uh yeah Por la parte de atrás Si te viste y te bajas Con ese culo en casa me quedo, ni bajo pa'l punto ¿Por qué? Contigo me envolví Baby, en el LB&B Te bajo los panties, tommy, tommy Después de dos gomis, tommy Te la he hecho en la tommy, tommy Yo salgo sin la tommy, 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 tommy Te la he hecho en la tommy, 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 tommy Lo malo de hacerte venir Es que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, tommy, tommy Después de dos gomis, tommy, tommy, tommy Pero por la parte de atrás Pa' que no nos quede en duda Tú siempre me lo das Estamos bienes porque suda Si te viste y te bajas Mi mente queda en duda Con ese culo en casa me quedo, ni bajo pa'l punto ¿Por qué? Contigo me envolví Baby, en el LB&B Te bajo los panties, tommy, tommy Después de dos gomis, tommy Te la he hecho en la tommy, tommy Lo malo de hacerte venir Es que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, tommy, tommy Después de dos gomis, tommy Te la he hecho en la tommy, tommy Ahora estoy a fuego contigo A la otra ni miro Te queda cabrón ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu bandido No salgo sin la corte Y si tú no vas conmigo Uy, yeah Por la parte de atrás Si te viste y te bajas Con ese culo en casa me quedo, ni bajo pa'l punto ¿Por qué? Contigo me envolví Baby, en el LB&B Te bajé los panties, tommy, tommy Después de dos gomis, tommy Parte del plan Empezamos enrolando y ahora tú me envolviste Yo solo quería darte Pero sin planearse las cosas se dan Ahora estoy a fuego contigo A la otra ni miro Tú quedas cabrón ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu bandido No salgo sin la corte Y si tú no vas conmigo Uy, yeah Contigo me envolví Baby, en el LB&B Te bajé los panties, tommy, tommy Después de dos gomis, gomis De la chuela, tommy, tommy Lo malo de hacerte venir Es que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, tommy, tommy Después de dos gomis, gomis De la chuela, tommy, tommy Uy, yeah Tú eres mi miradilla y así tu yankee El que a ti te rompe Los que te tiran tú son unos backings Pa' mí no son compes Como estoy caliente y no puedo pararme en el puesto La capela te la inyecto Siempre yo te la hecha adentro Pero por la parte de atrás Pa' que no nos quede en duda Tú siempre me lo das Estamos bienes porque suda Si te viste y te va A mí me se queda en duda Con ese culo en casa me quedo Ni bajo pa'l punto porque Contigo me envolví Baby en el LVNB Te bajo los panties, tommy, tommy Después de dos gomis, gomis De la chuela, tommy, tommy Lo malo de hacerte venir Es que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, tommy, tommy Después de dos gomis, gomis De la chuela, tommy, tommy Uy, yeah Ahora estoy a fuego contigo A la costra ni miro Te queda cabrón ese piercing en el ombligo Baby yo soy tu bandido Yo salgo sin la corte y si tú no vas conmigo Uy, yeah Por la parte de atrás Si te viste y te van con ese culo en casa me quedo Ni bajo pa'l punto porque Contigo me envolví Baby en el LVNB Te bajo los panties, tommy, tommy, tommy Después de dos gomis, gomis De la chuela, tommy, tommy, tommy Sé que ese larte no era parte del plan Empezamos enrolando y ahora tú me envolviste Yo solo quería darte pero sin planearse las cosas se dan Ahora estoy a fuego contigo A la costra ni miro A la costra ni miro Te quedo cabrón ese piercing en el ombligo Baby yo soy tu bandido Yo salgo sin la corte y si tú no vas conmigo Uy, yeah Contigo me envolví Baby en el LVNB Te bajo los panties, tommy, tommy Después de dos gomis, gomis De la chuela, tommy, tommy, hey Lo malo de hacerte venir Es que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, tommy, tommy Después de dos gomis, gomis De la chuela, tommy, tommy, hey Tú eres mi miradía, así tú yankee El que a ti te rompe Los que te tiras tú son unos backings Pa' mí no son compes Como estoy caliente y no puedo pararme en el puesto La capela te lo inyecto Siempre yo te lo hecha adentro Pero por la parte de atrás Pa' que no nos quede en duda Tú siempre me lo das Estamos bien, no es porque suda Si te viste y te vas A mí me se queda en duda Con ese culo en casa me quedo Ni bajo pa'l punto Porque contigo me envolví Baby en el LVNB Te bajo los panties, tommy, tommy Baby, yo soy tu bandido Yo salgo sin la puerta y si tú no vas conmigo Uy, yeah Por la parte de atrás Si te viste y te va Con ese culo en casa me quedo Ni bajo pa'l punto Porque contigo me envolví Baby en el LVNB Te bajé los panties, tommy, tommy Después te da conmigo Te la echo el lVNB Y te la echo la tommy, tommy Rich Music Sé que ese arte no era parte del plan Empezamos enrolando y ahora tú me envolviste Yo solo quería darte pero sin planearse las cosas se dan Ahora estoy a fuego contigo, a las otras ni miro Tú quedas cabrón ese piercing en el ombligo Baby yo soy tu bandido, no salgo así la puerta y si tú no vas conmigo Contigo me envolví, baby en el Airbnb Te bajé los panties, tommy, tommy, después de dos, tommy, tommy Te la echó en la tommy, tommy, hey Lo malo de hacerte venir, es que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, tommy, tommy, después de dos, tommy, tommy Te la echó en la tommy, tommy, oh yeah Tú eres mi miradilla y así tu yankee, el que a ti te rompe Lo que te tiran tú son unos back-ins, pa' mí no son compes Como estoy caliente y no puedo pararme en el puesto, acapella te la inyecto, siempre yo te la echo adentro Pero por la parte de atrás, pa' que no nos queden dudas Tú siempre me lo jodas, estamos hoy, no es porque suda Si te viste y te bajas, a mí me te quedas en nubas Con ese culo en casa me quedo, ni bajo pa'l punto, ¿por qué? Contigo me envolví, baby en el LVNB Te bajo los panties, tommy, tommy, después de dos, tommy, tommy Te la echo en la tommy, tommy, yeah Lo malo de hacerte venir, es que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, tommy, tommy Después de dos, tommy, tommy, tommy Te la echo en la tommy, tommy, uh, yeah Ahora estoy a fuego contigo, a la costra ni miro Te quedas, cabrón, ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu bandido No salgo sin la corte y si tú no vas conmigo Uh, yeah Por la parte de atrás Si te viste y te va Con ese culo en casa me quedo, ni bajo pa'l punto, ¿por qué? Contigo me envolví Baby, en el LVNB Te bajo los panties, tommy, tommy, después de dos, tommy, tommy Te la echo en la tommy, tommy, yeah Lo malo de hacerte venir, es que después te quedas ir Tommy 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 Rich Music Sé que celerte no era parte del plan Empezamos enrolando y ahora tú me envolviste Yo solo quería darte pero sin planearse las cosas se dan Ahora estoy a fuego contigo A las otras ni miro Tú quedas cabrón ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu bandido No salgo sin la puerta y si tú no vas conmigo Contigo me envolví Baby, en el Airbnb Te bajé los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la hecha en la Tommy, Tommy, hey Lo malo de hacerte venir Es que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la hecha en la Tommy, Tommy, hey Tú eres mi miradilla y así tu yankee El que a ti te rompe Los que te tiran tú son unos backings Pa' mí no son compes Como estoy caliente y no puedo pararme en el puesto Acapelate la inyecto Siempre yo te la hecha adentro Pero por la parte de atrás Pa' que no nos quede en duda Tú siempre me lo das Estamos bien, no es porque suda Si te viste y te bajas Mi mente queda en nuda Con ese culo en casa me quedo Ni bajo pa'l punto ¿Por qué? Contigo me envolví Baby, en el Airbnb Te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la hecha en la Tommy, Tommy, hey Lo malo de hacerte venir Es que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la hecha en la Tommy, Tommy, hey Ahora estoy a fuego contigo A la costra ni miro Te quedas, cabrón, ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu bandido No salgo sin la corte Y si tú no vas conmigo Uy, yeah Por la parte de atrás Si te viste y te bajas Con ese culo en casa me quedo Ni bajo pa'l punto ¿Por qué? Contigo me envolví Baby, en el Airbnb Te bajas los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la hecha en la Tommy, Tommy, hey No puedo hacer tu bandido Rich Music Sé que celarte no era parte del plan Empezamos enrolando y ahora tú me envolviste Yo solo quería darte pero sin planearse Las cosas se dan Ahora estoy a fuego contigo A la costra ni miro Te quedas, cabrón, ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu bandido No salgo sin la corte Y si tú no vas conmigo Uy, yeah Contigo me envolví Contigo me envolví Baby, en el Airbnb Te bajas los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la hecha en la Tommy, Tommy, hey Lo malo de hacerte venir Dile que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la hecha en la Tommy, Tommy, hey Tú eres mi miradilla y así tu yankee El que a ti te rompe Los que te tiran tú son unos back-ins, pa' mí no son compes Como estoy caliente y no puedo pararme en el puesto La capela te la inyecto Siempre yo te la hecha adentro Pero por la parte de atrás Pa' que no nos queden dudas Tú siempre me lo das Estamos bienes porque sudas Si te viste y te bajas Mi mente queda en duda Con ese culo en casa me quedo Ni bajo pa'l punto, ¿por qué? Contigo me envolví Baby, en el Airbnb Te bajas los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la hecha en la Tommy, Tommy, hey Lo malo de hacerte venir Es que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la hecha en la Tommy, Tommy, hey Ahora estoy a fuego contigo A la otra ni miro Te queda cabrón ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu bandido Es algo sin la corte y si tú no vas conmigo Uy, yeah Por la parte de atrás Si te viste y te bajas Con ese culo en casa me quedo Ni bajo pa'l punto, ¿por qué? Contigo me envolví Baby, en el Airbnb Te bajas los panties, Tommy, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la hecha en la Tommy, Tommy, hey No puedo no ser tu bandido Baby, yo soy tu bandido Baby, yo soy tu bandido Baby, yo soy tu bandido Por los panties, Tommy, 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 Tommy Rich Music Sé que celarte no era parte del plan Empezamos enrolando y ahora tú me envolviste Yo solo quería darte Pero sin planearse las cosas se dan Ahora estoy a fuego contigo A la otra ni miro Tú quedas cabrón Ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu bandido Por los panties, Tommy, Tommy, Tommy Te la hecha en la Tommy, Tommy, hey Contigo me envolví Baby, en el Airbnb Te bajas los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la hecha en la Tommy, Tommy, hey Lo malo de hacerte venir Es que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la hecha en la Tommy, Tommy, hey Tú eres mi miradilla y así tu yankee El que a ti te rompe Los que te tiran tú son unos backings Pa' mí no son compas Como estoy caliente y no puedo pararme en el puesto Acapella te la inyecto Siempre yo te la hecha adentro Pero por la parte de atrás Pa' que no nos queden en duda Tú siempre me lo das Estamos hoy no es porque suda Si te viste y te bajas Mi mente queda en duda Con ese culo en casa me quedo Ni bajo pa'l punto, ¿por qué? Contigo me envolví Baby, en el Airbnb Te bajas los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la hecha en la Tommy, Tommy, hey Lo malo de hacerte venir Dile que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la hecha en la Tommy, Tommy, hey Uh, yeah Ahora estoy a fuego contigo A la otra ni miro Te quedas, cabrón, ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu bandido Me salgo sin la puerta y si tú no vas conmigo Uh, yeah Por la parte de atrás Si te viste y te bajas Con ese culo en casa me quedo Ni bajo pa'l punto, ¿por qué? Contigo me envolví Baby, baby, en el Airbnb Te bajas los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la hecha en la Tommy, Tommy, hey No lo malo de hacerte venir Rich Music Sé que celarte no era parte del plan Empezamos enrolando y ahora tú me envolviste Yo solo quería darte Pero sin planearse las cosas se dan Ahora estoy a fuego contigo A la otra ni miro Te quedas, cabrón, ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu bandido Me salgo sin la puerta y si tú no vas conmigo Uh, yeah Contigo me envolví Baby, en el Airbnb Te bajas los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la hecha en la Tommy, Tommy, hey Lo malo de hacerte venir Es que después te quieras ir Que a ti te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la hecha en la Tommy, Tommy, hey Tú eres mi miradilla y así tu yankee El que a ti te rompe Los que te tiran tú son unos backings Pa' mí no son compes Como estoy caliente y no puedo pararme en el puesto Acapela te la inyecto Siempre yo te la hecha adentro Pero por la parte de atrás Pa' que no nos quede en duda Tú siempre me lo das Estamos hoy no es porque suda Si te viste y te bajas Mi mente queda en duda Con ese culo en casa me quedo Ni bajo pa'l punto Porque contigo me envolví Baby en el Airbnb Te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la hecha en la Tommy, Tommy, hey Lo malo de hacerte venir Dile que después te quiera ir Quédate y te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la hecha en la Tommy, Tommy, hey Ahora estoy a fuego contigo A la otra ni miro Te quedas cabrón ese piercing en el ombligo Baby yo soy tu bandido Me salgo sin la puerta y si tú no vas conmigo Uh, yeah Por la parte de atrás Si Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past That's not forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Ya tú sabes Si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes Hey There's no way, no Ya tú sabes Si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes Hey There's no way, no I don't need ya, I don't need ya, I don't need ya, no Ya tú sabes Si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes Hey There's no way, no Ya tú sabes Si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes Hey There's no way, no Te viste y te van Con ese culo en casa me quedo ni bajo pa'l punto porque Contigo me envolví Baby en el Airbnb Te bajé los panty tommy tommy Después te da conmigo mi telechola tommy tommy No puedo no ser tu audio Rich Music Sé que ese larte no era parte del plan Empezamos enrolando y ahora tú me envolviste Yo solo quería darte Pero sin planearse las cosas se dan Ahora estoy a fuego contigo A la costra ni miro Te quedas cabrón ese piercing en el ombligo Baby yo soy tu bandido Te salgo sin la puerta y si tú no vas conmigo Uy yeah Contigo me envolví Baby en el Airbnb Te bajé los panty tommy tommy Después te da conmigo mi telechola tommy tommy Siempre yo te lo hecha adentro Pero por la parte de atrás Pa' que no nos quede en duda Tú siempre me lo das Estamos hoy no es porque suda Si te viste y te va En mi mente queda en duda Con ese culo en casa me quedo ni bajo pa'l punto porque Contigo me envolví Contigo me envolví Baby en el Airbnb Te bajé los panty tommy tommy Después te da conmigo mi telechola tommy tommy Lo malo de hacerte venir Es que después te quieras ir Quédate y te bajo los panty tommy tommy Después te da conmigo mi telechola tommy tommy Uh yeah Ahora estoy a fuego contigo A la otra ni miro Te quedas cabrón ese piercing en el ombligo Baby yo soy tu bandido No salgo sin la corte y si tu no vas conmigo Uh yeah Por la parte de atrás Si te viste y te va Con ese culo en casa me quedo ni bajo pa'l punto porque Contigo me envolví Baili en el Airbnb Te bajé los panty tommy tommy Después te da conmigo mi telechola tommy tommy Hey Lo malo de hacerte venir Vivo de la venta y tommy Vivo de los panty tommy tommy Vivo de los panty tommy tommy Vivo de los panty tommy 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 Vivo de los panty tommy 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 Rich Music 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 Rich Music